Tu música está en mi corazón para siempre Mismo, mismo fuerte Tu música está en mi corazón para siempre Cuando niño no escuchaba Mi música no hizo de mi papá Y que la música ve en mi corazón para siempre Que el melodía me agarra el ritmo Mismo, mismo fuerte Escute el lector de mi corazón Tu música está en mi corazón para siempre Para siempre Para siempre Mismo, mismo fuerte Mismo fuerte Me voy a tener el duende Tu música está en mi corazón para siempre Mismo fuerte Cuando se murió mi componente Tu libro de mujer Tiene mucho Mismo fuerte Mismo fuerte Mismo fuerte Mismo fuerte Mismo fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!